Bueno, sí, efectivamente, Claudio, el día viernes próximo pasado, ¿no es cierto?, en lo que es referente al fallecimiento del señor Juan Carlos Tura, lo que puntualmente pasó fueron más o menos 13.35 horas, personal de esta dependencia recibe un llamado telefónico del señor Gustavo Colli, que manifiesta que se hallaba en el ex matadero municipal, o sea, en Megaven, y aparentemente el señor Tura se habría suicidado. Ahí se realizan las primeras pericias, se convenciona croquis, antipresión ocular, muestras fotográficas, el señor Tura es revisado por la médica policial, la doctora Carolina Saraceno de Isla Verde, ¿no es cierto?, y se pone en conocimiento a la justicia, y a posterior, ¿no es cierto?, con su orden, se levanta el cadáver y es retirado a la morgue del hospital local. Ahí a continuación, ya debido a la muerte traumática que sufrió esta persona, es trasladado a la ciudad de Marcos Juárez, primeramente, donde se le realiza el termotest, a los fines de ver si existen restos de pólvora, tanto en las prendas como en la mano que empuñaba el arma con la cual se habría suicidado, y a posterior fue derivado a la ciudad de Belville, donde el médico forense, el doctor Martínez, realiza la autopsia correspondiente. ¿Hubo algunos otros elementos probatorios que pudieron ser recogidos del lugar o de su domicilio particular? Bueno, sí, efectivamente, en el domicilio del señor Tura se encontró una carta, ¿no es cierto?, dirigida a sus socios, donde él, si bien no manifestaba la voluntad de suicidarse, sí dejaba sus bienes a estas personas y le pedía que abonaran deudas que él tenía con otras personas de la localidad. Y a su vez, en el referente al arma, ya que nadie la había visto, esa pistola, en su poder se encontraron proyectiles del mismo calibre, o sea que eso hace suponer que el arma era de su propiedad, ¿no es cierto? ¿Había alguna documentación que certificaba que el arma era propiedad de él? No, no se encontró nada en lo que es referente a eso. Había muchas versiones, por supuesto, en torno a este caso, como sucede habitualmente en este tipo de circunstancias. Algunas de ellas daban cuenta de que podría haber sido una muerte a causa de otra situación, no de un suicidio. ¿Le han llegado esas versiones a ustedes? Bueno, sí, efectivamente. Esta es una por las razones que estamos dándonos, ¿cierto?, esta parte de prensa, debido a que ya me he enterado de que hay gente que anda diciendo que el disparo no fue en la cabeza, de que puede no haber sido un suicidio, sino un homicidio, y yo lo que quiero dejar en claro es que no hay ninguna prueba que meritúe suponer de que no fue un suicidio, ¿no es cierto? Todo está demasiado claro, tanto para la justicia como para la policía, y las pericias realizadas por el médico forense, ¿no es cierto?, aclaran la situación totalmente. ¿Algún familiar de él, sabemos que cuenta con muy pocos familiares, o contaba con muy pocos familiares aquí en la ciudad, ¿se interiorizaron de esta situación? Sí, efectivamente. Aparte, ¿no es cierto?, del señor Colli, que estuvo siempre al lado de la policía, ¿no es cierto?, y que es muy amigo, era muy amigo del señor Tura, está una persona que es medio hermano, creo, de él y su sobrina, que han estado, ¿no es cierto?, permanentemente interiorizados, de lo que se estaba haciendo. ¿Los resultados finales de la autopsia estarán para cuándo? Y yo pienso ya que finales de esta semana ya los tendrá la fiscalía en su poder. ¿Y los análisis que también se realizaron sobre la prenda de él y sobre la mano también están junto con la autopsia? No, eso lo realiza un efectivo policial de Marcos Juárez, sargento ayudante Porta, quien es perito, y él lo remite directamente a Policía Judicial de Córdoba, donde se le van a hacer las pericias que correspondan, como así también las pericias, ¿no es cierto?, del arma, que va a decir si el arma era operativa o no.